En este vídeo quiero tratar un tema muy serio que no se suele hablar mucho online porque la mayoría de gente prefiere hablar sobre cosas como más nuevas, proyectos nuevos que están lanzando, cosas que son virales en ese momento, pero creo que esto va a ayudar a mucha gente a entender cómo conseguir construir tu riqueza cuando empiezas con muy poquito dinero. De hecho, yo en 2020 más o menos tenía apenas 2 dólares en mi bolsillo, el vierde de la oro se acababa de romper, vivía en una casa que estaba a punto de perder la renta y me estaba a punto de echar, apenas tenía para pagarme comida. Entonces, sé lo que es empezar desde los estratos más bajos, desde el punto más bajo en el que puedes estar y lo que voy a compartir en este vídeo creo que a muchos de vosotros os puede ayudar, ya sea que estáis en ese nivel, o sea, si es tan abajo como lo estuve yo, o que estáis cerquita o también estáis en un punto que os gustaría mejorar desde donde estáis en adelante. Entonces, primero de todo es comprender que el trading, las inversiones, este tipo de cosas realmente no son una forma de hacerte rico, son un vehículo para dar uso a un dinero que no necesitas para otras cosas. Mucha gente se confunde y piensa que por el hecho de ponerse a tradear con sus últimos 100 dólares van a conseguir de alguna forma un milagro y van a convertir 100 dólares en decenas de miles de dólares y van a poder pagar la renta de alguna forma o pagar las facturas de ese mes. Lo más seguro es que acabes perdiendo esos 100 dólares y acabes encontrando una forma más sostenible o un poquito más realista de conseguir el dinero que necesitas para pagar las facturas, porque obviamente has estado en situaciones muy complicadas en el pasado y el trading o las inversiones no te han salvado realmente de esa situación. Lo que has hecho es trabajar aquí o trabajar allá o pedir un favor a algún amigo o hacer algún tipo de arreglo en una casa de otra persona o quizás apañártelas para sacar el dinero haciendo algo de utilidad, para hacer algún tipo de servicio, ofrecer algún tipo de lo que sea a otra persona y conseguir una remuneración de ello. No mediante el trading y no mediante las inversiones. Si bien es cierto que hay mucha gente en redes sociales que comparte sus historias de que renacen como un fénix y consiguen millones de dólares habiendo empezado de la nada, lo cierto es que estas personas lo comparten porque les ha salido bien. Pero los cientos de miles de personas a los que no les ha salido nada bien no se ponen a compartirlo en redes sociales porque no están orgullosos de ello. Entonces esto crea una especie de desbalance o como que nos crea una imagen bastante falsa y poco precisa de lo que realmente ocurre en el ecosistema de las criptos o simplemente el trading y las inversiones. Que la gente que le sale bien y lo consiguen y consiguen sus metas y sus objetivos un poquito por parte de su esfuerzo, otro un poquito por parte del timing y la suerte. Hay muchos factores que entran en juego en este caso, pero esa gente lo comparte muy contenta porque están felices y quieren hablar de su éxito y quieren incluso motivar o inspirar a otras personas a intentarlo. Pero lo que pasa con la gente que no comparte sus derrotas, que casi nadie lo hace, es que se crea este desbalance gigantesco entre las historias que se publican y las historias que no. Y la gente que entra más nueva al mercado se pone a ver en redes sociales, vídeos de YouTube, en Twitter y se fijan en que todo el mundo está consiguiéndolo, todo el mundo está alcanzando sus metas y cumpliendo sus sueños y se creen que ellos van a ser también uno de ellos, cuando realmente es seguramente menos de un 1% de las personas que realmente lo consiguen. Así que lo que quiero hacer en este vídeo es no desanimarte a intentarlo, sino que tomes una perspectiva o un ángulo un poquito más, quizás no conservador, pero un poquito más sensato. ¿Vale? Porque definitivamente tradeando memes, a pesar de que se puede ganar dinero, yo mismo lo he hecho, también he perdido mucho, pero se puede ganar dinero, también se puede ganar dinero operando tokens súper pequeños, microcaps, también se puede ganar dinero jugándotelo todo al rojo en la ruleta del casino. Lo cierto es que la mayoría de veces vas a perder el dinero, porque ese tipo de cositas están diseñadas para que los bots ganen el dinero, los que hacen los rugpulls ganan el dinero, los desarrolladores o la gente que se mete al proyecto antes de que lo publiquen es la gente que se lleva el dinero, los creadores de contenido que lo promocionan antes de que salga son los que se llevan el dinero, los que tienen deals en frase semilla o algo así. Esa es la gente que se lleva el dinero y luego un pequeño porcentaje de los que entran más tarde también ganan un poco, pero en general no mucho. Así que lo que te recomiendo que hagas, si eres un nuevo inversor o un nuevo trader o una persona que simplemente está buscando abrirse camino en el mundo a través de las inversiones, a través del ecosistema de las criptos, que definitivamente se puede, lo que tienes que hacer es seguir estos tres pasos. Paso número uno. Primero tienes que entender que perseguir el dinero no te ha funcionado hasta ahora y perseguirlo de ahora en adelante tampoco te va a funcionar. De alguna forma, ya sea por aspectos que sean místicos o del universo o el karma funciona así, no lo sé, cuando te pones a perseguir el dinero e intentar conseguirlo de forma desesperada, suele salir bastante mal. Y te lo digo que yo lo he estado persiguiendo los últimos 15 años y hasta que no he empezado a ignorarlo un poquito y perseguir un poquito más mis aspiraciones, desde un punto de vista de lo que yo quiero hacer realmente, independientemente del dinero, no es que me ha empezado a llegar el dinero de forma involuntaria prácticamente. Entonces, primero ten la mentalidad de que no estás aquí para ganar dinero realmente. Obviamente lo quieres porque eso te va a traer comodidad, te va a traer confort, te va a traer más opciones, vas a tener más libertad en tu vida, pero si te enfocas en ello demasiado, el dinero se te va a escabullir, se te va a escapar, como ha estado pasando hasta ahora. Entonces, intenta atacar el problema que tienes ahora mismo desde un punto de vista distinto, con una estrategia distinta. No te pongas a perseguir memes, no te pongas a perseguir oportunidades o nuevos proyectos que salen de la nada, que van a ser un por 100, un por 50, un por 200. No te pongas a ver los vídeos típicos de YouTube que te hablan sobre nuevas super oportunidades. Este token de IA hará un 8000% en dos semanas. No te pongas a ver ese tipo de vídeos o a recibir ese tipo de estímulos de redes sociales y no caigas en la trampa que cae la mayoría de gente. Piensa un poquito más a largo plazo, a pesar de que es lo aburrido. Y una cosa muy importante que quiero que te entre la cabeza y que la tengas muy clara, es que lo aburrido, lo que todo el mundo dice, ten paciencia, invierta a largo plazo, no tomes demasiado riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque sea lo que todo el mundo dice, paradójicamente, es lo que casi nadie hace. Y lo cierto es que si quieres ser exitoso en cualquier aspecto de la vida, tienes que hacer lo que la mayoría no hace. Para estar entre el 1% de personas que ganan en la vida, tienes que hacer lo que el 99% de personas no están dispuestas a hacer. Entonces, piensa que es aquello que, a pesar de que todo el mundo recomienda, ten paciencia, no seas avariciosos, ve sacando profits, no inviertas en tokens demasiado especulativos o con demasiado riesgo, no te dejes llevar por el FOMO o el FUD. Este tipo de cositas que se repiten tantísimo en el mundo de las criptos y realmente en el mundo de las inversiones, haz caso a estas cosas. Porque aunque te creas que la mayoría de gente hace eso, si te fijas a tu alrededor, la mayoría de gente está comprando memes, la mayoría de gente está buscando esos porcentajes de 1.000%, 5.000%, 8.000%. Por eso los vídeos en YouTube que mejor funcionan son los que hablan de esas cosas y no los que hablan de cosas como las que estoy hablando yo en este vídeo. Este vídeo seguramente no consiguiera muchos views, pero para aquellos que lo veáis, quiero intentar ayudaros para que entendáis realmente cómo se juega el juego del dinero. Así que, primer punto, no seáis ansias, ¿vale? Tomaos las cosas con paciencia, no persigáis desesperadamente el dinero porque así nos va a llegar. Encontrad aquella cosa que os gusta hacer aunque no tengáis dinero, no importa lo que sea que os gusta hacer, hacedlo y cuando seáis lo suficientemente buenos, ganaréis dinero con esa cosa y luego ya el dinero que os sobre podréis invertirlo de la forma que creáis oportuna. Podéis apostarlo si queréis al casino, todo al rojo, jugando a blackjack o jugándolo todo all in al póker, como vosotros queráis, pero tendréis una actividad que hacéis porque os gusta y os dará dinero. Ese debería ser vuestro objetivo número 1. Tip número 2. La mayoría de gente que observa las ganancias de otras personas o que ve a otras personas teniendo mucho éxito se piensan que eso ha ocurrido esa misma semana y si bien es cierto que hay veces que ves a un cripto tuitero o ves a un youtuber que de repente ha ganado 500.000 dólares con un trade, tú ves ese trade que es increíble, pero no ves los 200 trades de antes que han sido una pedazo de mierda, no ves los meses y meses y meses que ese trader ha estado operando monedas sin ganar ni un solo dólar porque o bien no lo está diciendo en redes sociales o bien porque sí que lo está diciendo pero como son tweets hablando sobre cosas que no salen bien, la gente no le da like, no los ve, no los comparte, pues en verdad es algo obvio pero es así como funciona. Entonces no os creáis que los éxitos de las personas ocurren de la noche a la mañana. Normalmente el éxito es un proceso que lleva mucho tiempo, estamos hablando de 5, 10, 15 años como mínimo y ya sé que esto te va a decir ay quiero clicar fuera de este vídeo, quiero marcharme, quiero dejar de escuchar lo que dice esta persona porque pues obviamente no es bonito, no es divertido, no es agradable escuchar que va a llevar más tiempo conseguir el éxito que buscas del que pensabas pero eso no cambia la realidad por mucho que quieras decir ay pues yo soy diferente, yo lo voy a conseguir este año, yo lo voy a conseguir en 2 meses, yo necesito hacerme rico ya así que lo voy a conseguir ya por mis cojones. Por mucho que pienses de esta forma déjame decirte que la mayoría de gente piensa igual y todos acaban equivocándose. ¿Por qué? Porque los fundamentos de la riqueza, la forma en la que funciona el dinero no cambia porque tú le eches ganas y fuerza de voluntad. El dinero funciona de una forma, la gente que se hace rica lo hace de una forma muy parecida que es con consistencia, con paciencia sobre todo y tú no vas a ser diferente, ¿vale? Y hasta que no aceptes ese a veces difícil de aceptar hecho, que a mí me costó aceptar muchos años. Yo hasta hace, pues como os digo, 3 años estaba igual que vosotros, persiguiendo el dinero desesperadamente hasta que no hice un cambio de mentalidad y empecé a decir, vale, voy a dejar de perseguir el dinero y voy a centrarme en lo que a mí me gusta hacer independientemente de si me da dinero o no. Y estuve un año y medio prácticamente haciendo vídeos en YouTube todos los días sin recibir ni un solo dólar en deals o en sponsors o en afiliados ni en nada. Simplemente hacía lo que me gustaba que era crear vídeos, lo mismo que estoy haciendo ahora que me da mucho dinero. Pero ha sido un camino relativamente largo. Realmente 2 o 3 años de hacer contenido no es tantísimo tiempo. Hay mucha gente que está 10, 20 años incluso y no consigue ningún progreso. Pero el punto es ese, que hay que tener paciencia. Y si me dices, vale, pues ¿cómo puedo tener paciencia? Porque he intentado ser paciente y me considero una persona muy impaciente realmente. Te diré que estás de suerte porque todos somos naturalmente impacientes. Si a ti te dicen quieres un millón de dólares ahora o lo quieres en dos meses, pues ¿por qué vas a esperar dos meses? Mejor tenerlo ahora, ¿no? Pues obviamente sí, somos todos naturalmente impacientes. Pero la persona paciente no es aquella que es paciente en su cabeza. La persona paciente es aquella de a pesar de ser impaciente en su cabeza, actúa de forma paciente. Y para esto os voy a dar un tip que os va a ayudar mucho a replantear lo que realmente es la paciencia. No es tanto enfocarte en ser paciente lo que te va a ayudar. De hecho, esto lo va a hacer más difícil. Si tú, por ejemplo, compras mil dólares en Bitcoin el día de hoy y te pones a mirar los gráficos todos los días y a enfocarte y decir venga, no vendas todavía, no vendas todavía, voy a ser paciente, espérate, y estás todo el tiempo intentando ser paciente, te va a resultar muy difícil no tocar tu inversión, no salirte, no mover las fichitas que has colocado en el mercado. Va a ser muy complicado. Sin embargo, si te vas de viaje ocho meses, te vas a ir por el mundo como mochilero o te vas a ver a tu familia en tu ciudad natal o te tomas un año sabático para estudiar algún idioma o simplemente, pues, te dedicas a cortar leña en el monte y a venderla en el pueblo cercano, qué sé yo, lo que sea, te entretienes, seguramente cuando vuelvas después de ese viaje o de esas vacaciones, entre comillas, habrá sido muy fácil para ti esperar porque no estás enfocándote en tu inversión. Entonces, será muy sencillo ser paciente con tu inversión y volver y ver a ver qué ha pasado después de ocho meses, doce meses o el tiempo que hayas estado haciendo otra cosa. Por tanto, para mí es importante reframear o re-enmarcar el concepto de paciencia. Yo no lo vería tanto como ser paciente, sino más bien buscar qué es lo que puedo hacer mientras. Eso para mí es paciencia. ¿Qué puedo hacer mientras espero? Si me enfoco en esperar, no va a salir muy bien. Sin embargo, si encuentro una ocupación que hacer de mientras, ser paciente es bastante fácil. Y bien, antes de continuar con el tip número tres, para recapitular, hablábamos sobre que lo primero que debemos hacer es no obsesionarnos con el dinero, sino obsesionarnos con nuestra pasión, aquello que nos gusta y queremos hacer aunque no nos paguen y eventualmente, como me ha pasado a mí, os acabarán pagando por hacer eso que os gusta si os convertís en gente o en personas evidentemente buenas haciendo esa cosa que os apasiona. El tip número dos es que tengas paciencia y que no intentes conseguir las cosas rápido. La vida es muy larga y realmente tienes mucho tiempo para acabar consiguiendo tus metas si te das a ti mismo el suficiente tiempo. La gente normalmente infravalora lo que puede conseguir a largo plazo y sobrevalora lo que puede conseguir a corto plazo. Es decir, que la gente piensa que puede hacerse multimillonaria en un año, sin embargo, no creen que puedan hacerlo en cinco o en diez si la mente se enfocan en conseguirlo, que es algo prácticamente seguro si realmente te enfocas en un periodo largo de tiempo. Y para el tip número tres es que no te rindas. Y ya sé que esto suena un poquito cliché, la verdad, pero lo cierto es que yo he pasado por momentos súper, súper complicados en mi vida, momentos en los que pues no he querido seguir adelante, no he querido seguir intentando, le he dicho, muy en contra de mi naturaleza, para mí era como conformarse es morir, morir en vida, ¿no? Para mí era en ese caso era una cosa como muy fea, encontrar un trabajo, trabajar de nueve a cinco y acabar jubilándome y lo típico, ¿no? Entonces para mí eso era como algo muy feo y ya os digo que ha habido muchas veces que me lo he pensado, pero lo cierto es que si dejas de intentarlo, sabes cuál va a ser el resultado. Tu vida va a acabar siendo mediocre, triste, fea, aburrida, sin ningún tipo de... nada de lo que estar orgulloso o nada por lo que luchar. Sin embargo, si lo sigues intentando a pesar de que puede ser que fracases, qué sé yo, decenas o cientos de veces, ¿realmente es tan malo fracasar? O sea, es decir, perseguir tus metas, luchar con todas tus fuerzas y no conseguirlo, pero levantarte de nuevo y volver a intentarlo, para mí es medio poético, es como algo heroico y poder hablar sobre todas las veces que lo intentaste y eventualmente acabar llegando y consiguiendolo y poder mirar atrás y decir, wow, vaya camino más tortuoso, pero lo logramos. Hasta ese punto solo puedes llegar si no dejas de intentarlo. He escuchado muchas historias de gente con mucho éxito y las cosas que más destacan, incluido yo, que tampoco se tenga muchísimo éxito, pero sí que he recorrido un camino muy largo y lo cierto es que estas personas con mucho éxito, al saber que comparten conmigo en ese sentido, es que cuando miramos atrás nos sentimos muy orgullosos de las derrotas por las que pasamos y cómo seguimos adelante a pesar de esas derrotas. No me fijo tanto en las victorias como cuando llegué a 50.000 suscriptores en YouTube o cuando tuve un directo en el que tuve pues cerca de 1.000 personas en directo interactuando conmigo o cuando empecé a ganar 10.000, 12.000, 15.000 dólares al mes todos los meses como creador de contenido. No son esas cosas tanto las que me enorgullecen, es esos momentos a los principios de mi transformación cuando empecé a convertirme en quien soy hoy donde no tenía para comer, no tenía apenas ropa para vestir, la mayoría eran camisetas o pantalones con agujeros o medio desgarrados. Mis zapatos, los únicos que tenía además de unas flip-flops, eran unos zapatos que estaban como rotos de la punta y se abrían, o sea tenía que volverlos a pegar con pegamento de mala calidad y se abrían otra vez, entonces no tenía tampoco para llevar un calzado decente, perdí cerca de 40 kilos, obviamente pues ya estaba gordo cuando vine a México desde España pero pues perdí mucho peso en muy poco tiempo, cosa que es un poquito peligroso para la salud también, ahora que lo veo así con perspectiva, fue un poquito loco, honestamente no le di la importancia que debería haberle dado, teniendo ataques de ansiedad y todavía recuerdo una de esas noches, la recuerdo como si fuera ayer, estaba buscando monedas en mis bolsillos, en el sofá, en la sala, buscando como dinero por cualquier lado para poder comprarme que se yo, unos huevos o un paquete de jamón o algo para cenar esa noche porque no tenía nada y me acuerdo que me puse a contar las monedas y esto fue en pesos, no recuerdo cuál fue la cantidad en pesos pero en ese momento no tenía muy claro cuál era el valor de los pesos así que lo cambié a dólares y la cantidad de pesos que tenía en valor dólar en ese momento eran 2 dólares 52 centavos y nunca me olvidaré de esa cifra porque literalmente es todo lo que tenía mi nombre y haber superado eso y llegado a donde estoy ahora es lo que más me enorgullece así que este último tip es que no sé en el momento en el que estás de tu vida es posible que no sé, estés en la pura mierda estés en el fondo más profundo del pozo más feo lleno de basura y sin poder ver la luz al final del túnel a pesar de eso sigue adelante porque si te sigues esforzando eventualmente la vida te dará tu oportunidad trabajas duro y eres buena persona y te esfuerzas por salir adelante realmente creo de forma genuina que lo acabarás consiguiendo y ese pozo en el que estás ahora será tu mayor orgullo cuando lo consigas hasta aquí va a ser este vídeo espero que te haya gustado en caso de que sí por favor deja un like suscríbete al canal y como siempre nos vemos en el próximo vídeo un saludo i i i i i Gracias por ver el video.